La balacera se desató en horas de la madrugada en el exterior de una fiesta que se realizaba en el sector Víctor Raúl de la localidad de Debirú. Según la policía, cuatro sujetos, entre ellos tres adolescentes, abrieron fuego contra los agentes policiales de dicha jurisdicción en su afán por evitar ser intervenidos tras una llamada de alerta a la central de emergencias. El tiroteo duró aproximadamente dos minutos. En medio del fuego cruzado, los cuatro sujetos resultaron heridos. Con diferentes lesiones en brazos y abdomen, los menores de iniciales RPF, de 17 años, ECR y WWVC, ambos de 16 años de edad, y Jonathan Saavedra Esquivele, de 23 años de edad, fueron trasladados en dos patrulleros hasta el Hospital Belém de Trujillo, en donde permanecen internados bajo custodia policial. La policía también informó que los sujetos pertenecerían a una sanguinaria banda. Sin embargo, los familiares de los intervenidos denunciaron que se trata de un abuso y que fueron atacados sin motivo alguno.